¡Hola, hola! Si querés saber cómo me hice esta mani, te invito a que te quedes a ver todo el video. Los materiales son los siguientes, una base, estoy utilizando esta misma, luego dos capas de un esmalte blanco, en este caso estoy usando este. Hay un bichito ahí, me acabo de dar cuenta. Estos dos esmaltes para hacer el gradiente, es el celeste de Bob y un hogar de agua de Kairuho. Voy a utilizar una esponja de maquillaje, las comunes, las blanquitas, látex líquido por supuesto, si no sería un enchastre bárbaro. Este brillo es opcional y estos dos esmaltes para estampar, los dos son de Kairuho, el blanco y el negro. Luego unas pincitas para levantar el látex que vamos a poner en las cutículas, un doting tuelo, un pincel para hacer el reverse stamping, un pincelito para limpiar las cutículas, cualquier bordecito. Sello transparente, en este caso este. Y la placa que es la estrella, la NDL003SS y este otro diseño que voy a estar utilizando en este video. No me olvido nada, ah, si el raspador. Que disfruten el tutorial. Luego de aplicar esmalte blanco, una o dos capas, dejamos secar bien. Vamos a ponernos un poco de látex líquido o algún otro protector para cutículas que tengan. Y lo vamos a dejar secar para hacer el gradiente con la esponja. Bueno, aplicamos en la esponja, luego que se seca bien el látex o lo que sea que se pongan en las cutículas. Como verán ahí ya está usada. Y como les mostré estos dos esmaltes, vamos a aplicarlo en la esponja y a darle toquecitos sobre el esmalte blanco. Yo lo hice creo que tres veces, hasta que ustedes tengan la opacidad que les guste. Que esté bien cubierto lo que es el esmalte blanco. Acá les muestro la placa, la NDL003. Ya tienen sacado el film, se lo saqué, no me aguanté. Bueno, y como les mostré, vamos a estar estampando en todas las uñas. Pero en la uña del medio vamos a hacer un reverse. Vamos a hacer la parte fácil, digamos. Un gradiente stamping en tres de las uñas y sigo después. Ven que puse un poco de esmalte celeste, otro poco de esmalte verde. Lo raspé varias veces hasta que se fundieron los colores y ahí estampé en la uña del pulgar. No se nota mucho, así que después hice un estampado solamente con celeste. Pero queda bueno igual. Acá voy a realizar un doble estampado con la palabra The Whale. Lo voy a poner en la uña del dedo anular, blanco y después en negro. Muestro cómo levantar este diseño para hacer el reverse. Hace un ratito se vio que ya estaba puesto. El tema es que me mandó una macana y tuve que volver a filmar esa parte, así que por eso parece que viajé en el tiempo, pero no. Acá con el esmalte bris vamos a rellenar la cola de la ballena y luego dejamos que seque para estamparlo directamente en la uña. Si ven que no se adhiere el reverse pueden poner un poquitito de brillo o de top coat, dejar que se ponga medio pegajoso, casi seco y luego sí estampar el reverse. Una vez que está todo bien seco aplicamos top coat, el de su preferencia, sellando bien las puntas, con cuidado de no arrastrar el estampado, el diseño y listo. Les voy a dejar fotos al final, así que les agradezco a todas y a todos por mirar el video. Suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía y compártanlo si se animan. Les dejo un beso a todas y cada uno y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!